Muy buenas chavales, aquí Filin, encantado de estar de nuevo con vosotros Y bueno, vamos... Vamos a ver si le petamos el culete a Nefaria Que ya nos ha estado ayudando él para cagarnos a ragnaros, pero... Bueno, ironías de la vida, ahora vamos a ir nosotros a por él He estado ya mirando un poquito los jefes en la... En la... Herz... Herzpedia? En la Wikipedia de Herston, vaya Y ya me he preparado los mazos básicos Con lo cual, bueno, yo creo que va a salir bien El que más me preocupa es el de... El segundo jefe El segundo jefe yo creo que va a ser bastante jodido Porque como tenemos pocas cartas de costes altos con los básicos Pero bueno, ya sabéis que son mazos de cartas básicas, ¿no? Saludos, tú que mataste a ragnaros ¿Qué haces en cumbre de roca negra? Ay, que te vamos a petar y no lo sabes Aún le queda mucha maldad en la parte superior de la... De la monta... Vale Este destruye a un esbirro enemigo aleatoria dañado Con lo cual, pues, si se beneficia de esbirros dañados Vamos a coger un mazo de sacerdote Sanaciones contra esbirros dañados Tiene sentido, ¿no? Vamos a jugar, pues, a los típicos controleros tal Para los esbirros dañados Aquí también iría muy bien un mazo tipo face, ¿no? Un mazo muy agresivo Ya que nuestros esbirros tendrán poquita vida Pero como lo... Pero... No sé, yo he preferido jugarlo así Uno de sacerdote Además... El luego en heroico va a ser también así En plan sacerdote Vamos, va a venir muy bien en heroico El sacerdote, segurísimo En la mejor clase Ahí en plan ogro Me pregunto si sacará solo ogro y cosas así Vale Ah, pues mira Tenemos buena mano inicial De hecho la voy a sacar la clériga Porque como tengo el escudo Normalmente nos renta sacarlo Decisión difícil Vale, pues Crocolisco Aprovecho todo el maná Tengo ya más peso en mesa Ya lo he celebrado Vale, pues Voy a pegar y sanar Básicamente He matado a un esbirroso Y bueno, los dos robamos carta Solo que... Yo tengo más ventajita de mesa Y no sé si utilizar el escudo Yo creo que me va a reservar Es que no sé si seguir reservándome el escudo o no No sé, no sé Voy a ponérselo a Crocolisco Yo creo que me renta más jugarlo Porque en el próximo turno Así puedo pegar con este Y sanar Y poder jugar uno de los mocos Vale ¿A quién me matará? Ah, vale, la clériga Bueno, no está tan mal entonces Yo voy a chacar Vale, pues Va a ser esto Curo Como siempre Y moquete Tengo dos Así que si tiene armas Pues Le podré intercambiar Es decir Se la podré romper ¿Qué gana tiene este tío De darme puerta? ¿Qué gana tiene? Vale, pues... Estos dos Porque esta quiere aprovechar la sanación Y este Se me queda un manacojo Y al fin y al cabo la diferencia Yo creo que sí Que voy a sacar estos dos No sé cuál buffar de los dos La verdad Es que me va a ir a por este Si lo buffo Así que mejor reparto Las estadísticas Entre todos los personajes No quiero hacer un objetivo Especialmente deseable Para él Vale Vale Vale, punición aquí Diría yo Vení con vudú Normalmente no renta Pero me lo he cogido por eso Para que mis esbirros Sobrevivan más y tal Pues punición Y este tipo El buen lag Sí señor Madre mía Y esto es lo que tiene Jugar con un portátil Tío Estoy ahorrando ya Poquito a poco Hostia Mogre logro Poquito a poco Estoy ahorrando Para un PC nuevo Oh Dios Top deck Top deck Wombo deck Vale Si se lo pongo a este Sobreviviría el de 5 de daño Lo cual molaría bastante Aparte lo puedo sanar mucho luego Tengo aquí 6 de sanación Con estos 3 Vale pues ya he ganado Que virus Como siempre es normal Mucho más fácil De lo que pensaba Y vale Adelante Un poquito de control Esbirros con balúe Y poco más Easy win Madre mía Ahora el facehunter Me pregunto si se llevará con una o dos copias Yo creo que con una Con una copia solo Que a lo mejor ni si se usa Porque es que las versiones de facehunter de ahora Ya son muy tan fuertes Te has perdido Si pulsas el botón En la parte inferior De la pantalla Cabrón No dejes que Nefarin te engañe Es un tipo muy malo Hidra quizás También Vale Este es el problema Porque es que claro No tengo costes muy altos Eso sí Tengo control mental Que es de Lita ¿No? Pero Tenemos cosillas para Los esbirros más caros que hay Y luego Hechizos que maten a un esbirro El control mental O hacer que nuestro esbirro sobreviva Porque sacar esbirros bajos No nos sirve para absolutamente nada Este es lo que va a molar En el heroico Porque lo llenaré todo de legendaria Lo llenaré con también control mental Bombas de luz Molará Pero aquí Bueno Lo ideal será El control mental Para empezar Porque es que Es la más rota No por otra cosa Fijad lo que tengo Ya veis Articidad temeraria Gurubasi Esto es por rellenar Me ha quedado el candelnúcleo Que es un buen esbirro Para empezar Bueno es que es un buen esbirro Aquí para empezar Y para terminar Todo fuerte Vale Espíritu divino Hará que sobreviva más El tocho que ponga Empiezo yo por lo que parece Y Oh fuck Palabra de poder con escudo Me sirve simplemente Para que sobreviva más El esbirro Para intercambiar Darle dos de vida Y Y además robamos una cartita Por ejemplo Aquí me viene muy bien El espíritu divino O incluso No Con palabra de poder No serviría Vale pues Control mental OP Yo aplastar Yo aplastar Vaya que es que Control mental es un show Tío Joder Dieta armadura Voy a jugar al modo Con Que bueno Que troll Voy a jugar al modo Con rango Está riendo en mi puta cara No Bueno al fin y al cabo Solo destruyo uno Es que Que me está dando La grandísima ventaja Ese control mental Troxol Leel Troxol Pues Me lo llevo gratis Y podría sacar este Pero es que la sanación Yo creo que no me va a servir De nada Creo que mejor el golem de guerra Más peso Un tochito mayor Veis Va a ser cuestión De intercambiar Ah no Ni siquiera intercambio Poder De ventormenta No se sacrificar a este Que está con poca vida Aquí es que Realmente el poca vida Da igual Porque Solo un espirro vivo Ya cuenta mucho Ya que solo puede Gastar humana Así es que yo creo que Renta muchísimo más Bueno No se si tiene ataque En área Aún así me mataría A dos No se Vale Sabemos que tiene ataque En área Lección aprendida Vale Yo creo que ahora Si que toca sanadoras Cabo oscura Emperador Taurisan Vale Voy a lanzar Taurisan Porque me pregunto Si hará que cuesten Cero maná Eso tengo una curiosidad Impresionante Por cierto Vuelvo a decirlo Ya lo dije en el vídeo anterior A ver Vamos a ver Ah No cuenta Qué láctima Lo quería comprobar Mogor Mogor Pues con el Taurisan Básicamente Ahí tendría que haber jugado esto Qué listo soy yo Qué listo soy yo Bueno ya está Esperad Si tengo letal Madre mía Ay Dios mío Lo que me iba a decir Qué metí al perador Taurisan Porque vale Estos son mazos de básica Pero vosotros cuando juguéis Pues Se supone que Vaya a jugar Con las mejores cartas Que tenéis Y si estáis jugando esta ala Ya es porque habéis conseguido Pasar a las alas anteriores Entonces Estoy intentando evitar A lo máximo posible Pero en encuentros como estos Donde hay tantas pocas buenas opciones Pues lo he metido En plan Para tener Para Para hacerlo un pelín más fácil Pero vamos Que la diferencia Ya estoy viendo Que tampoco es muy grande